El destino nos dio la oportunidad de conocernos. Nuestros padres tuvieron la felicidad de traerlos. Hoy sellamos nuestro amor en la Catedral de Iquique. Jonathan y Karina invitan a la fiesta de matrimonio religioso y civil. Acompañados de sus padres, don Néstor García Mamani, la señora Wilma Colque Flores, el señor Basilio Chayapa Chayapa y la señora Delia Mamani Chayapa. Invitamos a que participe de este matrimonio civil el día 10 de noviembre, 4 de la tarde, en la Avenida Las Américas, frente a la constructora Loga, Padrinos de Civil, Radiel Mamani, Eugenia Choque. Matrimonio religioso el día sábado 11 de noviembre, 1 de la tarde, en la Catedral de Iquique, recibiendo juntamente la bendición con nuestros padrinos de religioso. Cresencio Castro y esposa Norma Choque, padrino de Argoña, Fidel Casquino, Marta Chayapa. Padrino de decoración Agustín Castro, Ketty Caipa, padrino de torta Elías Castro, Sonia Mamani, padrino de recuento, Sergio Ticuna, Sonia Flores, Enrique Choque, Silvia Guarach. Cariño de DAPS TV, filmación profesional de clase mundial, gracias a Patricio Chayapa y Karen Quispe. Cariño de Fotoya, fotografía profesional internacional en bodas, Samuel Chayapa, Neymar Chayapa y Alexis Chayapa. Estaremos compartiendo momentos importantes junto a todos los artistas del momento. Eduardo Valderrama y su grupo de clipse, En vano yo espero, migajas de tu amor, En vano yo espero, migajas de tu amor, Arriba la voz, Miren a la cuerpa, arriba, arriba, Yadita Lisset Yanarico Quiste, Los ingenios de Carlos Alarcón, para una víctima mortal que no veía, Que, 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 que. Tu hipocresía, Tu hipocresía, ¿Dónde está el gran Juan? El grupo Carisma. La CTV, Irmación a nivel mundial. Salas, Irmación a nivel mundial. De la Cs. Profundió un día de hoy, Si no me una compañera, El resto, Cada me hipó. La VOL. El Grupo Delirios. El grupo Puro Asadilla Los cálidos en tu corazón Del mismo modo, invitamos a los familiares y amistades en toda la comunidad de Isluga, Mancazaya, en especial al pueblo de Pisiga, Calpa, Cotazaya, Pisiga, Choque, Central Citani, Centro Pisiga, Escapiña, Colchane, Araxaya, Enkelga, Caraguano, Mauque, Ancuyo, a toda la comunidad de Cariquima, Villablanca, Ancuaque, Ancovinto, Guaitani, Chuyuncani, Quebe, Chijo, a nuestros amigos de la Quebrada de Camiña, Moqueya, Chapiquilta, Apamilca, a los hermanos de la Quebrada de Tarapacá, Pachica, Chusmisa, Guaviña, Pozo Almonte, Guara, Cancosa, Lirima, Alto Hospicio. Invitamos de igual forma a nuestros amigos residentes familiares en Arica, Calama, Antofagasta, familiares en Moruro, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, en especial al pueblo de Pisiga, Bolívar, Micaya, Huachacaya, Coipasa. Agradecimiento especial a todos los amigos de las ferias, de los comerciantes, nuestros hermanos, de la Feria de Alto Hospicio, Feria Guantajaya, Feria Azoín, Línea de Transporte 1, Transporte Satélite. A usted, hermano, no le llegó esta invitación, se lo hago yo, a nombre de Jonathan y Karina, para que participe de esta bonita fiesta de matrimonio. DAPS TV Cabez, Ingeniería en Vida. Ahí está, DAPS TV, un gran saludo. Doctor Eduardo Rino, ¡Vuelve! ¡Arriba! Hola amigos de Chile, el saludo localista de Eclipse, Eduardo Valderrama, para invitarles este sábado 11 y 12 de noviembre a la Gran Boda del Ángel. Los novios son Jonathan y Karina. No nos falle, en Alto Hospicio, Eclipse, 11 y 12 de noviembre. Esta actuación es el cariño de Boris Vilches y señora. Les habló Eduardo Valderrama. ¿Por qué estás llorando? Si estoy conmigo... ¡Va, suerte! ¡Va! 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 Gracias.